Tú verte en el espejo, ver tus cicatrices, porque esto tiene muchas cicatrices. Misha, aquí todas te abrazamos. Te abrazamos con cariño. No solo cicatrices de cirugía plástica, sino cicatrices emocionales. Y cuando yo veo mucha gente que dice que no puede, y yo he podido con más de 10, 15 cirugías plásticas, con el mundo encima, con las redes sociales encima, con gente que se burla de mí, con gente que no cree ni nunca creyó que yo podía llegar hasta aquí, por los medios de comunicación de mi país que se burlaban de mí y ahora no me apoyan. Y ver que todo esto está sucediendo y que personas como ustedes están llegando a mi vida para motivar a otros, me hace muy feliz.